Acá estamos los viejitos, arrinconados en esta conferencia Que no se descuiden los pendejitos, porque le vamos a romper el culito ¿Qué? ¿Ale vos culpando? ¿Qué chabó? ¿Lo viste alguna vez hacia el pato? No, 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 una guitarra, se ve que es la guitarra Olvidate que esta copa queda entre los viejitos Escuchá la serenata de Silva Acá estamos arrinconaditos los viejitos Y a los pendejitos le vamos a romper el culito ¡Ah! ¡Carajo! ¡Gracias!